Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En este video les traigo lo realmente nuevo de Dollar City para esta Navidad. Muchos de ustedes me estuvieron escribiendo, preguntándome por qué no había subido aún este tipo de videos, pero estuve visitando las tiendas continuamente y me daba cuenta que a partir del mes como de septiembre, Dollar City estaba sacando su sección navideña, pero eran las mismas cosas que yo ya había visto en años anteriores, entonces observé, me di cuenta que en la parte de arriba de los stands estaban las cajas con lo nuevo que había llegado realmente, entonces preferí esperarme un tiempo y pues traerles lo que para mí realmente estaba nuevo en esta temporada. Este video que les traigo es la primer parte de un recorrido que hice, por ahí si Dios lo permite en unos pocos días, les estaré compartiendo ya la segunda parte de lo que pues para mí realmente eran cosas novedosas y diferentes a las que habíamos visto en años anteriores. No olviden regalarme sus likes, dejarme sus comentarios, sígueme apoyando en este lindo canal de Decoración y Hogar, Dios los bendiga, quédense hasta el final del video y que lo disfruten mucho. Ya vieron ustedes al inicio una serie de cositas, ahí están los precios para que pues devuelvan el video si quieren revisar, aquí les voy a estar mostrando estos hermosos arbolitos, vienen cuatro arbolitos como para decorar las villas navideñas a 10 mil pesos colombianos, vienen en azul, vienen en verde, en blanco, plateado, dorado, estos otros a 12 mil pesos que ya son un poco más grandes, traen una cajita de luz, ¿qué más estuve viendo por esta sección? Estuve encontrando diferentes tonos, no solo en árboles sino como en cosas navideñas, estos de cristal que me gustaron muchísimo, se parecen a unos que hay al principio del video, son unos copos de nieve espectaculares para decorar el árbol, cuestan a 6 mil pesos la parejita, miren aquí los arbolitos otros que les estaba comentando, se los voy a acercar para que ustedes vean, son muy suaves, parecen como que estuvieran pinchándolo a uno, pero no, son muy suaves, perdón, me gustó que el tronquito es como de madera y miren la variedad de colores que hay, estos creo que están a 6 mil pesos colombianos, muy bonitos, no es como ese coso, como le decimos acá, como esa esponjilla, no, se siente bastante suave, muy bonitos, me gustaron muchísimo, los tonos que vamos a usar en navidad ahora, pues están como para cualquier tipo de decoración, se puede usar rojo, dorado, rosado, el que a ustedes se les acomode, miren estos tan bellos, son también como estilo cristal, la mayoría de cosas que vi en Dollar City, novedosas, vienen como por este estilo, creo que es como tendencia este año usar este tipo de acrílico que parece de vidrio, muy lindos estos, vienen de diferentes tamaños, acá cuesta este 8 mil pesos, es de un tamaño mediano, y encontré también unas estrellas muy bonitas, les voy a contar la historia de estas estrellas, las vi en otro almacén de cadena, exactamente igual, y aunque aquí en Dollar City esta estrellita está en 5 mil pesos, en este almacén de cadena cuesta 16 mil pesos, así que realmente es sorprendente ver la diferencia de precios, en Dollar City están súper económicas y hermosísimas, vienen solo en dorado y plateado, pero me gustaron mucho, estas otras más grandes, vienen como para poner de pronto colgadas, no sé, en los balcones, en la entrada de las puertas, miren la cantidad y la variedad de colores, el material se siente liviano, es un plástico pero liviano, muy bonitas, se ven la verdad muy elegantes, son de un tamaño bastante, bastante grandecito, estas estrellitas me gustaron mucho, están creo que a 12 mil pesos colombianos en cualquier Dollar City, aquí se las saqué un poquito así como hacia afuera, como yo les hago normalmente para que ustedes de pronto puedan observar tanto el tamaño como la consistencia de las estrellitas, estos hermosos regalitos a 6 mil pesos también para el árbol, muy bellos, también podemos hacer algún tipo de adorno manualidad con ellos, unicornios, vi muchos unicornios a 8 mil pesos colombianos, plateados, blancos, dorados, acá se los voy a mostrar y esto ya se le había caído un poquito la escarcha porque pues me imagino que por el roce y porque pues todas las personas tendemos a estar tocando y mirando, pero pues los hay digamos también bien completicos en su escarcha, les voy a bajar el plateado para que ustedes lo vean, me gustó la colita, me gustó la textura como de ese peluche, me parecen muy bien elaborados, tuve ideas como para hacerme algún tipo de decoración con él, pero pues ya tengo otros por ahí que les voy a traer. Este unicornio se está usando mucho este año, lo he visto en diferentes tiendas y en diferentes estilos, estos letreritos que son como de madera, que sirven como para poner encima de la chimenea, como para poner en lo que llamamos acá el buffet, miren este decía 6 mil y decía 5 mil, he escuchado muchas quejas de que la gente dice que los precios de Dollar City ponen un precio y cuando van a cobrar es otro, desafortunadamente pues pienso que a veces les quedan mal etiquetados y pues ya cuando van a corregir en la caja pues toca asumir la situación porque miren acá sí dice que cuesta 5 mil y es de los mismos, del mismo estilo digamos el mismo tamaño y todo, solo que tiene pues diferente mensaje. Este más lindo me gustó, es estilo farmhouse, mucha gente le gusta esta decoración con cuadros rojos y negros, cuesta 8 mil pesos colombianos, también vi que viene muy fuerte para nosotros los colombianos esta tendencia, miren acá hay otro tipo de avisito también de esta misma tendencia, aunque ya en otros países hace varios años que pues la utilizan muchísimo. Este cuesta 14 mil pesos, es bastante grande, también viene miren rojo con sus cuadros negros, está muy bonito y me gustó que vienen como muy bien terminados. Encontré estos muñequitos de madera, los podemos estar utilizando de pronto como en la entrada, como encima de pronto de la cocina a 10 mil pesos, vienen de varios motivos, hay duendes, hay estos ositos, encontré un renito también, en la parte de abajo hay como un castor, digámoslo así, miren el renito, está súper lindo, cuesta 8 mil pesos, el renito está un poquito diferente al precio, pero es del mismo estilo, digamos, también a los que nos, pues a los que les gusta la decoración un poco más sencilla, encontré este avisito que sirve como para la cocina, muy bonito el tablero, con mensajes de navidad en diferentes colores, me parece novedoso para la estación del café, este cuesta 10 mil pesos, mucha gente nos gusta decorar pues esta zona para todas las temporadas, estos árboles están súper súper en tendencia este año, los he visto también en muchísimos y en diferentes almacenes, así del mismo estilo, son tres arbolitos en madera, cuestan 16 mil pesos y traen diferente textura por el frente, diferente color, miren qué belleza, ahí se los mostré, bueno me enamoré de estos muñecos, ustedes los ven, parecen tallados en madera, pero realmente son como en una resina, porque son bastante, bastante pesados, muy económicos a 12 mil pesos, encontré este hermoso muñeco de nieve, y también tenemos este papá noel, que ustedes ven llegando acá con el árbol, muy lindos, me parecen pues esa mezcla, entre rústico y elegante, que a mí me gusta, me parecen muy muy hermosos, acá los voy a poner así, como para que ustedes lo aprecien bien, no es madera, es resina, y ustedes lo van a sentir supremamente pesado, el papá noel también cuesta lo mismo 12 mil pesos, me gustan muchísimo, este tipo como de decoraciones, acá encontré también pingüinos, nunca había visto pingüinos, la verdad, a 10 mil pesos, y estos árboles, miren que les digo que vienen en tendencia, como los que teníamos abajo, pero esos traen ya su mensaje, en color plateado, en color dorado, a 10 mil pesos colombianos también, estos son de bastante buen tamaño, estos renos son grandísimos, les cuento, se me hicieron de un tamaño súper súper grande, a 16 mil pesos, vienen en blanco, vienen en dorado, vienen en plateado, ya de pronto habían llegado el año pasado, pero no venían como tan bonitos, como tan estilizados, ni escarchados, ni nada de eso, sino venían como todos blancos, como más simples, digámoslo así, me gustaron mucho mucho para las decoraciones, pero son de un tamaño bastante grande, estos que son para las botas, copos de nieve, estos copos de nieve, para colocar encima de la chimenea, o encima de un mueble, y a partir de ahí colgar tu botica, a 16 mil pesos colombianos, estos otros renos, también son como en maderita, y vienen decorados con escarcha, estos los vi en color dorado, me parecieron bonitos, elegantes, sencillos, se está usando mucho como esta madera escarchada, como ustedes pueden ver, estos vienen de varios colores, a 10 mil pesos colombianos, vi plateados, y vi dorados también de estos, en diferentes posiciones, si ustedes lo notan, tienen diferente posición, mira lo de cristal, que yo les digo, pues que parece cristal, que es acrílico, que se está usando mucho esta temporada, estos no son como los que les mostré al principio del video, porque los otros eran como para colgar en el árbol, estos son como para poner encima de las mesas, a 6 mil pesos colombianos, colombianos, les voy a mostrar este árbol ahorita, que viene a continuación, ya es de las últimas cosas, que les voy a mostrar, me pareció divino, súper súper suave, se siente muy chévere al tacto, lindo, lindo la verdad, para mí, 16 mil pesos colombianos, no olviden que les voy a traer, una segunda parte de este video, con otras decoraciones, que no se pueden perder realmente, este otro acolito, ya es finalizando acá este video, me gustó muchísimo, y compré uno para hacerle como una decoración, esperen también que les voy a traer, tres ideas de navidad, muchas gracias a todos por su apoyo, y bendiciones desde Colombia.